que rollo gente de youtube estamos aquí en un nuevo video para el canal el día de hoy les traigo un nuevo tutorial vale bueno no sé si sería un tutorial o no es que si pero no no sé como le habré puesto en el título yo creo que tutorial pero es como mejorar tu levantada de mira unos truquillos ahí o como practicarlo este ya sé que hace mucho tiempo que les traje o sea hace una banda de tiempo les traje como levantar mira correctamente y hoy se los vengo a renovar a mostrárselos de nuevo y algunas cosillas más y donde lo puedan practicar porque ahora realmente puedes practicarlo en entrenamiento y te sale de puta madre y nada pues gente dejando de lado esto esto este video es el segundo que les traigo ya vieron que en el video de ayer les dije que iba a traer videos todos los días aunque sigo diciendo que es un poco confuso porque esto lo estoy grabando el domingo y el domingo van a ver un video pero esto es para el lunes no sé amigo es te explota el culo boludo y nada pues eso pues gente espero que apoyen bastante los videos porque me los voy a estar currando igual como dije que quería ver sus comentarios sobre ideas de videos que quieran que yo traiga al canal y no sé si quieren que traiga más juegos o un juego que les guste a ustedes y me quieran ver jugándolo igual tengo planeado iniciar con los directos pero la verdad no sé cuándo y no sé en qué plataforma porque pues solo tengo mi teléfono y para jugar con eso necesitas una banda más de cosas que yo sepa y entonces pues eso pues gente yo creo que hasta que no tenga una compu una compu este no podré hacer directos aunque tengo muchas ganas de iniciar con el stream y nada pues eso nomás les digo esto no lo molesto más los dejo con el video que está interesante ya saben con esto de los tutoriales como ya lo estoy regresando ya estoy retomando un poco más y nada déjense ese pedazo de like comentenme el video con sus ideitas para nuevos videos por decirlo de esa forma y nada no te cuesta nada regalarme una suscripción guacho y nada disfruta el video ahora si no te molesto más y te dejo con la explicación gato vamos y bueno ya estamos aquí en la zonita de entrenamiento donde siempre ustedes ya saben donde explico todo aquí ya me ven aquí haciendo unos movimientos bastante bastante odd boludo practicando calentando un poco los dedulces bueno en esta zona es donde siempre les voy a explicar todo ya se los dije un millón de veces y es muy simple y yo siempre se los digo que vengan aquí para practicar porque es muy muy bueno practicar o para calentar y bueno no les voy a comer más la cabeza este se escuchó muy feo eso boludo este vamos a pasar directamente con lo que les tengo planeado para este video de hoy que es como en practicar o como si como practicar tu levantada de mira correctamente según o sea en base a mi experiencia y como yo lo hago como yo practico que es en esta cosa que se llama práctica de tiro yo les recomiendo que inicien por principiante si todavía nunca se ni nunca lo han hecho empiecen por principiante o si ya lo han hecho igual empiecen por principiante que que es esto prácticamente te salen enemigos de la nada y tú les tienes que levantar bueno los tienes que matar no necesariamente le tienes que levantar la mira pero lo recomendable es levantar la mira para poder empezar a practicar con esto de tu levantada por decirlo así si tienes que tener una sensi que sea ajustada a ti mismo o sea a tus necesidades ponerle a tu desempeño a tu teléfono tiene muchas características que ver entonces si tienes que buscar una sensi es un poco bastante complicado este el hecho de buscarte una sensi para poder empezar a practicar pero bueno si todavía no tienes una sensi o todavía no sabes como buscar una sensi perfecta para ti este pronto te estaré cayendo yo creo que un vídeo hablando sobre esto que es un poco complicado entonces ahí se los voy a dejar quiero que vean que con esto practicas mucho este en la reacción y todo lo de la fluidez para que no te traves levantando la mira y esto o sea lo puedes hacer con cualquier arma el tipo a mi me gusta hacerlo con la UMP porque en compa es la arma que yo más uso entonces lo practico con mucho con UMP incluso lo hago con Franco a veces para tener más precisión y tener más en agilidad y más reacción o sea ponerte buzo es algo importante en esto de la práctica entonces te va a servir demasiado gato si lo haces una vez al día o dos veces y te recomiendo que lo hagas antes de jugar por lo que no sea antes de entrar en unas partidas depende si vas a un torneo o tienes versus o lo que sea yo te recomiendo que antes de pues eso vengas aquí y estés como no sé 5 o 10 minutos que no te cuesta nada boludo y pues estás aquí practicando full chilling y ya si vas a entrar a pelotudear y a buscar chacalitas en entrenamiento pues para un culo te va a servir esto realmente entonces esto va enfocado para la gente que la gente que realmente quiere mejorar y quiere buscar un nivel bastante hot en esto del free que tampoco es lo más importante del mundo pero bueno algo también como están viendo ahorita en pantalla así como dice levantando la mira está mal también se los quiero comentar aquí súper rapidito que ahorita les voy a mostrar la forma correcta que ya vieron que es como un tipo una jota un poco rara así como lo están viendo así está mal bueno la escapa pero allí está bien depende mucho de cómo está el enemigo si está en movimiento o está parado y mira de levantar mira cuando estás cerquita es algo que se le complica a varios de ustedes a mucha gente y prácticamente es un momento muy rápido en el cual el botón hace un pico hacia abajo y otro hacia arriba así como lo están viendo así lo están haciendo muy brusco a veces obviamente no siempre vas a dar a la cabeza pero bueno era nomás dejarles eso y espero que me hayan entendido con esto de la explicación que me intento explicar lo mejor posible aunque me cueste y nada boludo espero lo hayan disfrutado gata nos vemos y nada pe gente acá yo full tranca acostadito grabando este audio que va al final del video y no más para decirles que nada eso fue todo por el video de hoy espero les haya gustado ya saben que si les gustó como siempre les digo espero se le hayan pasado piola lo hayan disfrutado y si les gusta este tipo de videos háganoslo saber con un buen comentario gato también pegándose un pedazo de like y sobre todo muy importante suscríbete para los 800 suscriptores y activa la campanita para que youtube te notifique cuando yo chuchito traiga un nuevo video por aquí por youtube que ahora va a ser más va a ser a diario o cada dos días como ya se los comenté que o sea voy a intentarlo diario pero si algún día fallo este bueno cada dos días lo voy a voy a subir un video cada tres como máximo así como dije en el anterior pero nada pues gente los quiero una re una banda y nos vemos mañana si se puede con un nuevo videito y nada nos muestro más y coman frutas y verduras háganle caso a sus mamás y lávense el culo que huele mal adiós chau